conami por qué porque tu plan de ventas es reeditar todo lo pasado o sea tenemos ya a ver tenemos revisiones de cuatro decks antiguos ya tenemos los dos estructuras de yuki kaiba tenemos el de los monarcas y el retorno de los dragones y ahora tenemos dos más que salen al mismo tiempo conche tu madre y además y además y además tenemos soporte para más antiguos que ya en al vivimos el festival del fanservice y también tenemos lo que es la película que ni siquiera la he visto así que no puedo opinar pero pero yo les vengo a hablar de lo que es más y redactores y danos más el fío y los dos mazos que van a venir en lo que es el 13 y o 14 de abril de este año ambos más o tan que hablar tienen cartas bastante buenas pero yo no lo voy a hablar de las cartas les voy a hablar de mi opinión sobre lo que es con estas dos mazos y de lo que está haciendo con así que sin más esperamos los chicos además de hola pasamos al vídeo así que vamos a primero partir con lo que es machine reactor que esta es la reestructuración del deck anseñir y personalmente que es muy personal claramente me fijé más en este deck porque se basa más en la mecánica de destruir cartas para invocar monstruos grandes y lo que se parece mucho a lo que es metalfos y sobre todo porque también se puede combinar con metalfos tiene cartas bastante buenas y la verdad le da mucho uso a lo que es your town porque destruyó y ahorita un va a caer un anseñir desde tu mazo como lo que es uno de los monstruos nuevos a incidir war y también está a seguir catapult que tiene el efecto de una carta boca arriba para invocar un anseñir mientras obviamente no tengas monstruos es una carta bastante buena la verdad les tengo mucho ojo de este mazo y si llega a ser bastante buena la combinación más de lo que estoy pensando tal vez me lo arme pero es algo muy muy personal y por el otro lado tenemos lo que es dino smasher fury que últimamente ha salido mucho la boca de todos porque a muchos les gustan los mazos dinos creo que encantaba el dino rabbit y la verdad ahora que se puede combinar con trucking con el trucking de tierra y el campo la verdad está dejando mucho más que hablar porque también se podría combinar con foes en mi caso pero al perder normal no me encanta así que bueno pero bueno turquín destruyendo a los huevitos cuando los huevitos que son el pterodáctilo y el ceratops tienen el efecto de invocar no importando sean destruidos entonces si los destruyendo de tu mano un caen dinosaurios y con todos dinosaurios puedes hacer un lagia además que tienen un estratos básicamente y humo y además de su otro efecto que destruye un dinosaurio para invocar uno de tu cementerio a la madre así que qué les puedo decir también se planta como uno de los muchos pasos buenos y yo creo que opinión es mucho mejor que es que es mucho mejor que machine reactor y ahora yo les quiero hablar de lo que está haciendo con a mí la verdad es es fácil de entender partimos con monarca que con tres escupturas de meta con que tu madre luego luego fuimos con abc el el reprín del mazo de inicial de caiba y boom meta con tres estructuras y comprando cartas caras y ahora qué pasa sale dano smash of fury porque yo sé que machine reactor no lo va a hacer sale dano smash of fury y boom compro tres luego compro cartas extras y boom de meta perras y de todo eso que les puedo decir del boom meta y la web tienen que entender algo con a mí quiere vender y si no entiendes porque con a mí hace algo es ventas como podemos vender fácil un producto hablemos al corazón de nuestros fans y hablemos a su nostalgia interior cuánto normal a un monarca porque era bueno barato y no hacia péndulo exit sincron o fusión no me vengan con web porque yo sé que hay gente que lo hizo estoy viendo estoy viendo por monar ya y chicos si ustedes no comprenden por qué con a mí hace estas cosas de sacar ya una carta cara por expansión o en el caso hay muchas cartas caras por en la secret de la expansión o sacar estructuras de este estilo o reimprimir muchas cosas chicos hay una cosa que se llama que es dinero el dinero mueve a conami el dinero es lo que mueve toda con a mi tsg y creo que un poco hace que pero bueno ya las redes son distintos que les vamos a hacer pero bueno con a mí es el dinero dinero entienden esa palabra muy bien y que quieren vender para ganar dinero entonces apelando al corazón no está el fac haciendo mazos buenos y totalmente baratos o baratos y que tengan que gastar más dinero en cosas buenas ya sé que el estructural de la bc no era barato hola el pote y la barrera no lo eran en el caso del del deck de no true king todo el extra de y algunas cartas como que van en el mazo son bastante caras tengo que decir vender si combinas algo accesible que el para hacerlo bueno tienes que comprar algo grato vas a vender a la de a huevo que sí y tienen que entender con a mí con a mí no va a ser nada para que ustedes sean felices y la verdad lo tengo más que claro con amiculeado no tiene de perra todos después y esa es mi opinión de lo que está haciendo con a mí ahora con su boca youtube no está el pack pero bueno chicos hasta aquí el vídeo recuerden con de suscribirse y delega el vídeo en la página voy a dejar una votación para el siguiente tema de blog que son tres en la página va a estar la imagen no se preocupen ya vayan a votar allá ya saben con él me encanta él me sorprende y él me divierte ok eso ha sido todo chicos recuerden con visitar mis redes sociales que están que salen en la otro de este vídeo también recuerden los canales recomendados que están acá arribita y acuérdense que desde méxico yo no les paro de dar contenido así que eso ha sido todo adiós